El Observatorio de los Derechos Humanos informó que someterá a la justicia a los agentes del Cuerpo Especializado en Seguridad Turística acusados de unos 20 casos de violación de los derechos humanos en la zona colonial. Se trata de supuesta discriminación, detenciones arbitrarias y abuso de poder contra la comunidad gay, trabajadoras sexuales y parqueadores. Que no se le limite la libertad de tránsito a las personas que están en la zona colonial por el simple hecho de tener una orientación sexual diferente, por el simple hecho de caminar en la zona colonial o de ser parqueador, no hay ninguna norma jurídica que lo sancione. Estábamos prácticamente compartiendo igual que todo el mundo, ya estaba de manera afectuosa con él y de un momento a otro llega la policía, me pide mi documento, no nos dicen por qué nos están pidiendo los documentos o cuál es la razón de la detención. Agregaron que aunque su informe solo refiere casos de violación a derechos humanos en la zona colonial, supuestamente por parte de agentes del CESTUR, la situación se está dando en todas las zonas turísticas del país.